¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia y aquí estoy con Inazuma Eleven God 2 Chronostones. Vamos a continuar con la sección de set de jugadores y ya sabéis que en esta sección voy sacando mi set y también voy sacando los set que me vayáis mandando al correo que lo tendréis puesto en la descripción para que me sigáis mandando esos set que queréis que saquemos. En este caso pues toca un set que me habéis mandado el primero que me enviaron, aquí está y va dedicado a Manuel Carballo García que es su set, nos lo han mandado y este vídeo va para él, para Manuel Carballo García. No voy a modificar nada del set, voy a hacerlo tal cual sin ningún tipo de modificación por mi parte. Venga, vamos allá. Primero, lo que tenemos que hacer en este caso como es beta, la vamos a subir al level 99 y estas son sus características a ese level. Tiro 154, regate 133, defensa 107, control 81, técnica 123, rapidez 135, aguante 102, suerte 97. Ahora lo que toca es entrenarla, la verdad que no está nada mal y veremos a ver cómo nos queda con el entrenamiento. Lo que vamos a hacer en el entrenamiento es, usamos toda su libertad, que en este caso es 68, en tiro. Una vez gastemos esa libertad, seguimos subiendo tiro hasta dejar la técnica en 30. ¿Por qué en 30? Pues yo lo que hago es que según mi equipación voy a dejar la técnica entre 90 y 100. Entonces como tengo guantes 0 y me da 70 de técnica, pues eso haría 100. Bien, ¿por qué esa cantidad de técnica? Pues ya sabéis que las técnicas del jugador tienen una dificultad y según el atributo técnica, esa dificultad podrás pasarla o no. Si tienes por debajo de esa dificultad, seguramente hagas fallos. Por lo tanto, es conveniente tener entre 90 y 100. Continuamos con el entrenamiento. En este caso, pues subo regate hasta dejar la defensa en 1 y luego lo que hago es subir rapidez hasta dejar el aguante a 50. Una vez hecho esto, ya no tenemos que tocar nada más. Lo dejamos tal cual. Ahora vamos a ver el jugador con la equipación. Él me comentó una equipación, lo que pasa que no la tengo toda y algunas de mis piezas son algo mejores de lo que me comentó, así que voy a poner lo que yo crea aquí más conveniente. Por ejemplo, él me comentó botas criaturas de la noche, ahí las tenemos, que viene muy bien, ahí con el 70 de tiro, pulseras de fe, colgante de fe y guantes 0 con esa técnica 70. Y así es como se quedaría Beta con la equipación. Tiro 375, regate 297, defensa 13, control 91, técnica 100, rapidez 197, aguante 108, suerte 109. La cosa ya está cogiendo forma. Ahora vamos a mirar un poquito ya las super técnicas. Él me dijo que quería sabiduría divina, pero que aún no la podemos tener porque vendrá por descarga. Así que como alternativa propuso Aullido de Lobo, que ahí está y la tenemos. También como regate, pues Danza del Viento, defensa proyectil de ozono, tiro ataque omega y ya los talentos que escogió fue FEDME Fatal y Aire Plus. Ese es el set que propuso para Beta. Y como espíritu guerrero, pues se propuso Los Enamorados versión chica. Ahí está. Pensé que iba a dejar a Atenea, pero no, no. Prefiere cambiarlo y le ha puesto Los Enamorados versión chica. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que es el Miximax, que en este caso pues es Mare. Y el entrenamiento de Mare, pues es bastante sencillo. Subimos tiro hasta el máximo, hasta que dejemos lo que es el control a uno. Porque en este caso, al ser medio, pues no le baja la técnica, sino el control. Luego subimos regate al máximo, hasta dejar la técnica al uno. Y luego subimos rapidez al máximo, hasta dejar el aguante en uno. Y ahora vamos a centrarnos en las super técnicas. Le vamos a poner Neutro Plus y Aire Plus. Y como espíritu guerrero, y esto la verdad que me gustó porque es un espíritu guerrero que me gusta mucho, le ponemos a Bayou. Y con esto ya hemos acabado con el Miximax, con el Aura. Y ya está lista para hacer el Miximax Trans. Venga, vamos allá por él, a ver qué tal queda con Beta. Bueno, ya hemos hecho el Miximax Trans. Ahí está ya Mare. Y vamos a ver cómo quedan sus atributos cuando tenemos el Miximax activado. Pues nos queda un jugador bastante completo. Tiro 511, regate 511, defensa 65, control 91, técnica 100, rapidez 368, aguante 108, suerte 166. No está nada mal esta jugadora. Antes dije jugador, no, no, pero es jugadora. Ahora vamos a echar un vistazo a los dos espíritus guerreros que lleva. Un momentito, a ver, aquí técnicas y G. Y su set completo. Ahí tenemos Aulgiro de Lobo, Danza de Viento, Proyectil de Ozono, Ataque Omega, Cedme Fatale, Aire Plus, Neutro Plus y Aire Plus. Y ahora un pequeño vistazo a los dos espíritus guerreros que tiene este set. Ahí tenemos los enamorados, chica, y Bayou. Me gusta, me gusta mucho ese espíritu guerrero. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito en el campo algunas de sus técnicas. Pero bueno, no vamos a ver su potencial real porque el set está recién creado y para poder ver su potencial real hay que, uno, subir a los espíritus guerreros al máximo. Y dos, hay que entrenar las técnicas al máximo. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que podría llegar a hacer este set cuando lo uséis y lo entrenéis. Yo en este caso no lo voy a entrenar, simplemente me voy a un partido y enseñar un par de técnicas y a ver qué tal. Recordar que el jugador está sin entrenar, no tiene ninguna técnica subida, ni ningún espíritu guerrero subido, ni nada. Pero vamos a ver qué tal sale porque según lo que veamos ya podemos saber si el set promete o no promete. Para ver el verdadero potencial de este set hay que ir usando sus técnicas, subirlas al máximo y también subir al máximo el espíritu guerrero. Pero podemos hacernos una idea. Vamos allá, vamos a ver este Ataque Omega. 1.381, no está nada mal, yo creo que promete este set. Os dejo con un par de técnicas más y yo voy a ir despidiéndome ya. Y si queréis hacer como Manuel Carballo García, lo único que tenéis que hacer es enviarnos vuestro set al correo mail que tenemos en la descripción. Ahí de esa forma les echaremos un ojo y haremos un vídeo dedicado a vosotros. Espero que os haya sido útil, gracias por verme y nos vemos en próximas entregas. Adiós. 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 Adiós.